Erasmo Hernández, productor, señala que las lluvias afectan e inundaciones en zonas bajas en los cultivos, que se puede alegar y pueden morir totalmente por asfixias por falta de respiración. Inundaciones en las zonas bajas donde hay cultivos que se pueden alegar y pueden morir totalmente por asfixias, por falta de respiración. La otra es que el suelo está saturado de agua, entonces no puede respirar la raíz porque hay demasiada agua. Entonces se produce un amarellamiento en la planta por falta de oxígeno. Eso en cuanto al efecto directo de la lluvia. Ya en directo hay una plaga que se dispara que es una salidita que afecta principalmente todas las gramíneas que actualmente se llaman poasias. Pues la familia está, ahora la cambiaron y lo que era gramínea es ahora poasias. Esas se mantienen en la base de la planta, succionan y meten una toxina donde llegan a matar la planta. Ataca principalmente la caña y los cultivos de pasto. Van a haber pérdidas en los lugares donde hay parte muy baja y se inunda. Ahí va a haber una pérdida total. En el caso de frijoles, bueno, los frijoles generalmente no se siembran en este tiempo, se siembran de apante. Lo que se siembra en otros lados en este periodo es maíz. Y ahí sí tenemos un gran problema del amarellamiento, pues porque los suelos están saturados de agua. Cierto, de aquí de occidente, están saturados, que son suelos volcánicos, que hay buen drenaje. En las zonas donde el suelo es más pesado, tipo Sabo, o sea, Choapa, la zona central de Matihuahua, y todo esa zona que el suelo es pesado, y ha llovido más. Entonces, ahí prácticamente va a ser difícil la cosecha de maíz, porque la raíz del maíz no es tan profunda, que en el apante se presenten las condiciones normales. Hernández indica que habrán pérdidas económicas donde haya impactos muy bajos en lluvias e inundaciones. Para Noticias 12, Nora González. Noticias 12, Nora González.